Si tú vas al medio y te pasa algo, no es culpa mía. Saludos familia de latinos en pelota. Seguimos en esta cobertura especial de la Serie Mundial 2023 y hoy tenemos aquí a Gerardo Perdomo. Gerardo, gracias y bienvenido. Hermano, gracias a ti y gracias por estar aquí hoy en día. Qué año este para ti. Primero juego de estrella y ahora aquí en una Serie Mundial. Primero, descríbeme la sensación, la emoción que sentiste en este juego de estrella. Tú sabes, súper bien, súper bonita, algo que nunca me lo esperé. Son bendiciones que Dios le da a uno temprano en su carrera y lo único que me lo disfruté, tú sabes, muchas estrellas ahí. Cuando estaba en el cruzado, mucho latino. Eso fue una experiencia inolvidable. Háblame ahora de esta experiencia en la Serie Mundial. Tratándome de disfrutarme de todo esto. Nadie ha creído en nosotros y gracias a Dios yo creo que a él que todo lo puso ahí en la página para que estemos aquí viviendo. Yo creo que ha sido una de las mejores sensaciones para nosotros y para mí también. Ustedes han traído de vuelta un estilo de juego que muchos les llaman como viejo. Lo que es tocar, robo de base y dar mucho gi. Y eso lo tiene usted donde ustedes están hoy en día. Háblame un poco de ese juego. Yo creo que esos son los juegos que así que se ganan los juegos, ¿entiendes? Mucha gente piensa en la mala palo, que esto, que lo otro. Para mí así es que se ganan los juegos. Jugando la defensa, el juego pequeño, yo creo que eso es lo más importante que se puede tener. En el juego de tres y en la pasarela me dijiste que tu floto lo había dicho, Fernando Tati. Por ahí el flodeo, háblame de eso. El flodeo de Gurriel, tú sabes, él es el mejor estilista que hay. Ya tú sabes, ese flodeo es para él, tú sabes, él consiguió la ciudadanía hace como dos meses y nos dien todo eso al equipo para que el que se la quiera poner. Entonces yo me la ponía durante la temporada para darle mucho apoyo a él, tú sabes. Son muchachos que vienen desde Cuba, han pasado muchísimo trabajo y yo creo que para que él le pierde hoy también. Vamos con un poquito de Gerardo, pero fuera del beso. Por ejemplo, su comida favorita. Muchachos, de todo. Yo como mucho frito con salame allá en la casa. Yo creo que eso es lo más favorito que yo come a cada rato. Claro, pero el moro de guandule con pollo frito y ensalada, yo creo que eso es lo que más me gusta. Pero tú sabes cocinar. Yo sé cocinar un poquito, lo único que... Si tú vas al medio, te pasa algo, no es culpa mía. ¿Qué tipo de música tú escuchas? Yo escucho mucha música cristiana y mucho rap en inglés también. O sea, cuando yo jugaba a béisbol, tenía una guantilla que si mi mamá me la lavaba, yo sentía que no daba un hit. ¿Tú tienes algo así en el béisbol? No, no, no. No, yo no uso nada de eso. Lo mío es mejorar y a lo que Dios quiera. ¿Ese jugador que inspiró a Gerardo Perdomo a jugar el béisbol? Mi primo hermano, mi primo hermano, que Jerry Guillén, Jerry Guillén, falleció en el 2011 y él jugaba para los nacionales de Washington. Y yo creo que esa ha sido toda la inspiración de la familia. Porque yo creo que, cercano a mí que yo conozca, él fue el primero que yo conozco así, que filmó profesionalmente. Sí teníamos dos más, creo que anterior de él, pero el que más yo conozco, recuerdo, ha sido él. Un mensaje para esa persona que no creían en los Diamondbacks. Y ustedes están aquí, ya barrieron a Milwaukee, barrieron a los Dodgers, y se bajaron un juego 7 contra los Philadelphia Phillips. Y están aquí en una final con los Rangers de este año. Yo creo que, ¿cómo te lo puedo explicar? Tú lo acabas de decir, nadie creyó en nosotros y aquí estamos. Yo creo que los que no creen en nosotros, que sigan así, que nosotros confiamos en Dios. Y vamos a meter mano, vamos a tener lo que tengamos que hacer para ganar esta Serie Mundial. Si hay que hacer menos trampas, menos trampas. Pero vamos a jugar agresivos, a tocar la bola. Tú sabes, hacer la pequeña jugada que tenemos que hacer. Yo creo que eso es lo más importante, que lo que nos va a llevar a ser los campeones es la voluntad del Señor. Ya para terminar, un saludo a todos los fanáticos de los Diamondbacks, a esos dominicanos que te están apoyando desde el día cero. Que nos apoyen, que nos apoyen, que este equipo es subestimado y vamos por encima, que es lo importante. Gracias, brother. Gracias a ti, gracias a ti. Muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Arroba Latinos en Pelota. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube.